¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su podcast favorito. Bueno, está bueno, verdad. Me presento, me llamo Roberto. Este es mi canal de Antrax Podcast, que es cosas paranormal. Y la historia de hoy es una historia que le pasó a un tío mío en Chihuahua. Está muy padre, te subí unas partes a TikTok. Si no quieres verte todo el video, quieres verte... No quiero ser tan detallado, pues ir a mi canal de TikTok, que va a estar abajo en la descripción. Y ahí está explicado en dos videos lo que le pasó. Bueno, en el año 1800, mi tío tenía alrededor de unos 17 años. Y su mejor amigo era su tío, el hermano de mi abuelo, Néstor. No, Néstor era su hijo. Me acuerdo su nombre, mi mamá me lo platicó hace poco. Ellos iban, se mantenían... Nosotros somos de Chihuahua. Donde mi mamá nació, se llamaban Damas, como un pueblo. Y toda la gente a veces de Chihuahua va ahí porque hacen... llevan grupos... Bueno, hay un grupo ahí específico que puedes ir a bailar y hacer tus carnes asadas. Y es un bosque y ya la gente va ahí. Y es lo que ahorita... Sí, pues siempre todo el tiempo ha existido. Todo el tiempo ha venido la gente ahí. Y es un lugar muy famoso. Ahí en Chihuahua, se llamaba Aldama. Bueno, fue en el año 1800. Después, tenía 17 años y le gustaba andar en motos. Y fue con su tío, los dos andaban en motos y llegaron a una. Ellos fueron una parte diferente que siempre se reunían ahí en Aldama, en el bosque. Que estábamos solitarios. Porque ahí se juntaban los dos, estaban tomando, arreglando sus motos y platicando. Los dos eran tapiceros. Mi tío tenía su... Sí, pues el hermano de mi abuelo tenía su taller de tapicería. Y entonces siempre en las tardes iban allá a andar en moto y platicar y tomar. Entonces este año, esta vez, o sea, andaban allá. Ellos fueron, iban a lo mismo, iban a tomar, iban con sus motos. Y ahí estaban platicando. Y a lo lejos, para esto, donde está el bosque, pasa un arroyo. Está un poquito hondo. Entonces mucha gente va y se mete a nadar ahí y todo eso. Y pues, divide. O sea, es agua, pues, y allá está como... Sigue el otra vez bosque, pero está así como tipo montañita. Y de lo lejos, mira, o no. Mi tío lo explica como que era un indio. O sea, como una persona, como indígena, pero andaba con su... Con una camiseta esa de tirantes de abajo. Venía. Y entonces, no sé por qué te gusta. Entonces él iba a... Sí, pues, estaban ellos platicando, lo miraron. Y se quedaron así como, qué pedo con este güey. Pero no le pusieron mucha atención, ¿verdad? Mi tío, del nada. O sea, lo miraron. Seguían platicando de sus cosas, ¿no? Pero lo estaban viendo y platicando así como, qué pedo con este güey. Porque se venía acercando, acercando más. Cuando voltearon, primero que miraba lejos y ya estaba donde estaba el arroyo. Y en eso pasa el arroyo, pero no se moja. O sea, estaba como que lo cruzó flotando, algo así. Y pues todo el tiempo así como que lo estaban viendo, pero como que no querían hacerlo muy obvio. Entonces, o sea, como que miraban y se volteaban y se miraban y se volteaban. Y el vato en eso ya estaba muy cerca. Y pues no podían platicar de, oye, qué pedo, estás viendo lo que estoy viendo yo. Todos estaban acá un poco asustados. Y en eso miraron, voltearon a ver a la persona, al indio. Y se les quedó viendo así como una mirada, como una sonrisa macabra y nomás le hizo para arriba. Y pues se voltearon a ver mi tío y él siguió caminando. Y hasta que se desapareció. Entonces, mis tíos, o sea, ellos subieron las motos, salieron en friega, me iba bien asustado. Y de Aldama hasta la casa donde está mi abuela y en Chihuahua. Entonces, aproximadamente unos 40 minutos más o menos. Entonces, ellos iban en friega hasta que llegaron a la pura entrada, la salida de Aldama, Chihuahua. Entonces, ellos iban en friega en la moto y todos se pararon ahí. Como que sentían como que algo les iba siguiendo. Y ya se pararon, empezaron a platicar. ¿Viste lo que yo miré? Y ya, pues, dice, ¿qué miraste? Dice, sí. Dice, una persona que bajó y que cruzó la rollo. Y uno se mojó, nos vio, se sonrió con una sonrisa medio macabra. Y se siguió. Y el mi tío, sí, mire eso. O sea, sí, los dos, no estoy loco. Y no estaban tomados. Ah, estaban bien chileados. No, acababan de llegar. Literalmente tenían como unos 5 minutos cuando pasó esto. Iban con la primera cerveza. Entonces, mis tíos siempre han sido de buen tomar. Entonces, él, pues, sí, se sorprendió. O sea, no estaban borrachos. Bueno, ni menos, no fueron. Y se asustaron tanto que, pum, por una semana no volvieron a ir a Aldama. Era su lugar preferido de ir allá a tomar y disfrutar y descansar acá del trabajo. Y pasó una semana, como al octavo día, el hermano de mi abuelo, que quería ir, o sea, le dijo, hey, me dijo mi tío, vamos a investigar. ¿Qué pasó? Que hay que quedarnos toda la noche a ver si volvemos a verlo ahí. Y mi tío, pues, sí, vamos, y no sé qué. Y dice, ya ves cómo es, es cómo se pierdan uno, como, sí, sí, hay que ir, y no sé, tanta cosa. Ya como que se echan, sí, pues, como que se motivan, sí, vamos, y no sé qué, tanta cosa. Bueno, al octavo día, que nos vamos a ir, el hermano de mi abuelo llegó ahí a la casa de mi abuela. Dijo, hey, ¿qué, todos vamos, andamos, o qué pedo? Y en esto, la moto de mi tío estaba fallando las luces, y, pues, es muy peligroso. Por sí, en México, aunque tu moto sea perfecta, no le falla nada, es súper peligroso andar ahí, porque te lleva un cabrón y te atropella. Pero te lleva y les vale madre. Y ya, pues, mi tío, así como que, no, no, pues, está fallando las luces, mejor que déjalo para otro rato. Y era en la noche, ven, como las, llegó, pues, como a las once y algo de la noche. Y ya dijo, ok, está bien, ya lo dijo, no, pues, está bien, vamos otro día. Dijo, no, le dijo, ¿va a ir usted solo? Dijo, no, yo no, yo no, tú vas a esperar. Entonces, según él, sí fue para su casa, y, pues, de la casa de donde vivía él, pues, ahí estaba cerca. Y, pues, nunca llegó, y al siguiente día, pues, mi tío fue a buscarlo, pues, trabajaba con él, pues. Y, pues, no, no lo encontraban, ¿y qué? ¿Dónde está tu tío Nicho? Y, no, pues, no, no lo encuentro, no sé qué. Y en eso, pues, duró tres días perdido mi tío, no lo encontraban, mi tío Nicho. Y la exesposa de un tío, el hermano de mi mamá, el otro hermano, que son dos hermanos, era policía en ese tiempo. Entonces, era la que lo andaba buscando, andaba, todo el mundo andaba vuelto loco, porque, pues, no sabían que había pasado nada de eso. Y, pues, no, sorpresa, ¿verdad? Ya se lo van a imaginar, como, wow, se fue el señor a verlo. Sí, también lo encontraron en la aldama, lo encontraron muerto, fue una muerte muy trágica la de mi tío, la verdad. Estaba en partido en dos, ya estaba en el estado putrefactorio. Estaba súper mal, o sea, olía espantoso. Y, pues, a mi tío, o sea, a su mejor amigo, mi tío Lías, que es el de la historia, él fue que tuvo que reconocerlo. Porque él no quería que la esposa de él o ninguno de sus hijos vieran ese cuerpo, ni mucho menos mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces, ya fue como él decidió, pues, ir a verlo y todo eso. Pues, sí, era él, obviamente, y, pues, la moto estaba hecho garras, él estaba partido en dos, fue una muerte muy trágica en la familia, la verdad. Pero no se explicaba por qué se fue cuando él le dijo que no iba a ir. Y mi tío, pues, no tenía familia. Y dice, ah, pues, tenía alguien allá. No, no tenía familia allá y no era el... Era muy de... Nunca se le conocía así como que, ah, a lo mejor tenía otra persona allá, otra pareja, ¿no? Nunca se le conocía eso. Hasta la fecha, pues, nunca ha salido. Y, entonces, él, pues, sí, se fueron y, pues, o sea, todos estaban, bueno, por qué se fue allá. No entendíamos que tenía que... No tenía nada que hacer allá en Aldama. Y, entonces, me metió de pie, así como que, a lo mejor era... Como que ese, esa persona, ese indio, como que les advirtió así como que, te vas a morir. Porque volteó a ver a que se murió a mi tío, que se murió, a mi tío Nicho. Y, pues, él le quedaba ahí como que, pues, como que diciendo, tú eres el chosen one, ¿verdad? Dijeran, el elegido del pueblo. Y, pues, el que lo mató. Usaron como que fue a su muerte paranormal, fue un accidente, la verdad. Él venía ya de regreso. En eso venía... No, él iba de ida y de regreso venía el dueño de un cine ahí en Aldama, que él vive en Chihuahua. Entonces, en eso, pues, se cruzaron y, moncos, entonces lo partió a la mitad. Fue un accidente, el señor, pues, nunca le hicieron nada. ¿Por qué? No sé, en ese tiempo, pues... Bueno, todo está ahorita, ¿verdad? El que habla es el de acá. Y, pues, nunca se explican. Y hay muchas historias ahí, o sea, en Aldama, de cosas que se han aparecido, cosas así bien raras. La verdad es que no se entiende por qué fue que se fue para allá. Hasta ahorita nadie sabe, la verdad. Y, pues, ya lo velaron. Lo velaron y, pues, era... Lo velaron en su casa y, la verdad, que no se aguantaba el olor. Era un olor, pues, ya estaba echado a perder el señor. O sea, ya, la verdad, no se podía hacer nada como para el olor. Pues, abrir puertas y todo eso. Y, pues, estaba girando y ya estaban los gusanos, se lo estaban comiendo. Entonces, que ya, pues, pasaron unos días y mi mamá estaba ayudando a mi tío a arreglar la moto. Mi mamá lo tenía en los cuernos y mi tío estaba arreglando unas llantas. Y, de repente, llega ese olor de cuando él estaba muerto. Pues, así como un olor bien feo que era el que olía a él cuando ya después que estaba muerto. Entonces, mi mamá se asustó. Le gritó a mi abuela y mi tío soltó la moto y salió corriendo. Entonces, él estaba muy asustado. Y en eso, en el taller de... Entonces, él como montaba su casa, tenía su taller de tapecería. Y, entonces, lo cerraron porque, pues, ya no iban a trabajar. Entonces, empezaron a entregar las cosas porque se quedó con mucho trabajo, mi tío. Y todos lo tuvieron que cerrar todo, entregar las cosas a la gente. Y, pues, estaba sellado. Y siempre dejó... Él tenía 11 hijos. Dejó 11 hijos. Mujeres y hombres, ¿verdad? Y tenía... Dejó a dos pequeños. Y el menor tenía como cuatro. Los dos menores, uno tenía cuatro, el otro tenía como dos añitos. Y él lo miraba. Él se metía a jugar con un carrito. Y les decía a su mamá, ¿no? Que mi tío... Que mi papá... Decía el nombre de mi papá... Tu me olvidó su nombre otra vez. Mi papá me dijo esto, me dijo aquello. Y jugaban con él. Y se oían risas. Y se miraban la silueta, pues, de él. Y muchos vecinos dicen que también, aunque lo miraban. Dicen, oh, si ahí está. Y no sé qué tanta cosa. Entonces, era siempre, siempre, siempre. Lo miraban. Y el otro también decía. Sí, yo lo he mirado. Yo lo he escuchado. Porque... Y una vez, mi tío... La verdad, o sea, mucha... Esto ya pasó. Todavía la gente ya me lo aceptó. Pero mi tío, el hermano de mi mamá, se quedó con la esposa del tío que se murió. Y, pues, él tenía 17 años. Y esa señora tenía la edad que tenía mi abuelita. En ese tiempo tenía como unos 40 y algo, 30 y algo. Entonces, o sea, nunca nos explicamos por qué fue lo que sucedió. No sabíamos si fue brujería. O se sintió responsable. O qué fue lo que pasó. Pero, pues, él tenía 17 años con 11 hijos. Y aparte, mi tío le metió otros dos. Entonces, ella tuvo 13 hijos. Y, pues, dos son de mi hermano y mi mamá. Y todos los miraban. O sea, dice mi tío que una vez, pues, él se quedaba ahí. Y ya era su esposa, ¿verdad? Su novio. Dice que él miró las liruetas de él que lo estaba viendo así como de que... Pues, tu pinche madre, éramos amigos. Y te andas papeándola. A mi mujer. Pero, pues, a la verdad, no sabemos si a lo mejor él se sintió culpable. O a lo mejor él se sintió... Como que él quería decir algo. Como que algo pasó. O sea, su muerte. O sea, no... Como que no sabían que fue... Hasta la fecha, pues, no... Nunca sabemos. Y ya después ya... Todavía no se escuchó nada. Y... Así hay muchas stories en mi familia. O sea, cosas que también me han mirado. A mí también me ha pasado en la casa que hubo vivido. Pero bueno, gente. Espero les haya gustado. No olviden seguirme. A mí me ha pasado en mi canal de TikTok. Mi canal de Instagram. Y si tienen alguna historia que quieren que les cuente que ustedes tienen. Me lo pueden mandar ahí en mi... En mi cuenta de TikTok. O en mi Instagram. Mándenme un DMS. Ahí estaré contando historias. Pues, esta es la primera historia. Espero les haya gustado. Y viene mucho más. Voy a estar subiendo tal vez una o dos a la semana. Ya no sé. Pero si vienen muy buenas historias. Espero les guste. Estas van a ser historias mías. También voy a hacer historias de otras cosas. Porque hay muchas cosas ahí en Chihuahua que... Que merecen la pena contarlas. A lo mejor ya hay otros podcasts. O otras personas que ya lo han contado. Pero pues... Las voy a contar de mi parte. De mi tío. De la... De mi... Las cosas que han pasado en mi familia. ¿Ok? Así que muchas gracias. Nos miramos. Hasta la próxima. Chao.